Cuando uno es un verdadero apasionado del fútbol, quieres que todo en tu entorno tenga que ver con este bello deporte. ¿A poco no? Así que vengo a hacerte la tarea de qué ver en la tele mucho más fácil. Démosle paso a nuestro top de películas futboleras que todo pambolero debería de ver. Todo listo para comer, respirar, ver, soñar y pensar en mucho. Pues sean bienvenidos a este nuevo sin spoilers que la verdad siento que les da a encantar. Vamos a entrar directito a la cancha y se los juro que mínimo un golazo voy a meter con estas recomendaciones que además vienen con un extra de datos curiosos que los van a convencer. Así que vamos con la primera. Hooligans. Matt Booker es un periodista que se muda a Londres con su hermana Shannon para empezar una vida nueva después de que se mete en problemas. Es entonces cuando conoce a Pete, su concuño que resulta ser líder de un grupo de hooligans, unos fanáticos extremos del fútbol muy agresivos pero muy leales. Pete hace a Matt parte de la pandilla y al principio tiene que mantener en secreto su profesión porque los hooligans odian a la prensa. Pero el secreto no dura mucho tiempo. Alguien lo descubre y es ahí cuando le empiezan a llover los golpes y las cosas se ponen bien violentas. Y para que te entren más las ganas de verla, ahí te va un dato muy interesante. En la película puedes ver tomas reales de partidos de fútbol. Y es que el club del West Ham dejó que los de la película grabaran en su estadio el Bully Ground porque pensaban que la película estaba celebrando el glorioso juego y sus fanáticos seguidores. Pero después de descubrir que la idea era muy diferente y ya después de que grabaran, se distanciaron de la película. ¿Qué tal, eh? Ahora vamos con una película mexicana que es nueva, pero le vemos un superpotencial para volverse un clásico. Va por Diego. Pablo y Diego son hermanos que aman el fútbol. Un día regresando a casa de un partido, a Diego lo atropellan y queda muy mal. Y como no pueden pagar las cirugías necesarias para mantener a Diego vivo, Pablo recluta un equipo muy peculiar de pamboleros para participar en un torneo de fútbol 7, ganar el premio de 100 mil pesos y así salvar la vida de su hermano. Algo muy chido es que la película fue filmada en su totalidad con un iPhone 11. Qué locura, ¿no? La tecnología. También nos enteramos que el director antes de hacer una carrera de cine fue jugador de los jaguares de chapas y hasta jugó en primera división. Y por último, este dato sí les va a volar la cabeza. Luis Hernández, el matador, ídolo del fútbol mexicano, hace un cameo en la película y hasta se echa una cascarita. Ahora sí, no tienes pretextos para no verla. Esta siguiente peli es un clásico de nuestras infancias millenials, ¿o no? Quiero ser como Beckham. Jess es una morra de 18 años que tiene un solo objetivo en la cabeza. Ser una superestrella del fútbol, igual que su ídolo David Beckham. El problema, su familia. Claro que los papás no la apoyan y quieren que siga las tradiciones hindús, pero obvio ella no se va a dar por vencida. Se une a un equipo local de fútbol con su amiga y le da con todo. Y antes de que les cuente de los datos curiosos, vámonos con la receta, ¿no? No es por nada, pero está increíble y me emociona un buen. Para disfrutar esta tarde futbolera se nos ocurrió esta joyita. Un dip en capas en forma de cancha de fútbol que seguro impresiona a toda tu bandita. Primero vamos a calentar queso cheddar, manchego Monterrey Jack y queso crema hasta que se derrita todo. Ahora en una cacerola o recipiente rectangular vamos a colocar una capa maciza de frijoles refritos, luego el queso, después una buena salsita roja ya preparada y una capa de jitomate, cebolla y chile cerrado. Ahora va el aguacate bien machacado y sazonado con limón, sal y pimienta. Este tiene que quedar bien parejito para que después hagamos las líneas de la cancha con un poco de queso crema que vamos a poner en una bolsa de plástico y le vamos a cortar la punta. Agrega unos pretzels para armar las porterías y obvio acompaña con más pretzels. ¿Qué tal, eh? Está increíble, ¿no? Disfruta de esta locura con tus compas y ahora vamos con la siguiente recomendación. Esta película es muy intensa pero muy buena. Victory. Para empezar tiene un elenco perrón. Salen Sylvester Stallone y ya está Pelé. Sí, ese Pelé. La historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Resulta que el comandante del campo de Gensdorf antes de que iniciara la guerra había formado parte de la selección alemana de fútbol y es por eso que se interesa por un grupo de prisioneros que practica este deporte. De pronto se le ocurre la genial idea de organizar un partido en el que se enfrenten una selección de nazis contra una selección conformada por los prisioneros de guerra. Pero obvio aceptan con una intención oculta. Preparar la fuga de todos los integrantes del equipo. Por si no sabías, Sylvester Stallone se rompió un dedo tratando de parar un gol de Pelé. Y al principio, Stallone insistía en que su personaje marcara el gol ganador de la película porque obvio se sentía la estrella mayor. Pero sus compañeros de rodaje finalmente lo hicieron entrar en razón al decirle que era algo absurdo que un portero marcara el gol ganador y el penalti que aparece en la película fue específicamente escrito para apaciguar su ego. Señor, no quiera todo el protagonismo. Atlético San Pancho. Es que sin el fútbol no vale la pena vivir. Esta es una historia esperanzadora y tierna que, según yo, tal vez pudo dar para un poco más. Pero te cuento de qué va y ya me dirás tú. Un grupo de niños de una pequeña ciudad de San Francisco del Monte, aquí en México, tiene el sueño de jugar en una competencia de fútbol. Por lo que un viejo entrenador llamado Don Pepe intenta unir al grupo. El objetivo es que la chaviza cumple el sueño y consigan el reconocimiento de los demás. El amor de todos por el deporte hará que vayan alcanzando ese sueño. Algo que no muchos saben es que el entrenador del archirrival, el Dínamo, es una parodia de los famosos directores técnicos Rubén Omar Romano y Ricardo Lavuel. Y para que te quede el ojo cuadrado, Diego Luna tiene un cameo como el mensajero del pueblo. ¿Tú lo viste? Esas fueron las récords de hoy, pero como nunca es demasiado fútbol, aquí les traigo otras pelis en donde el protagonista es este bello y pasional deporte. Así que, vámonos con nuestras menciones honoríficas del programa. Bueno, queridos míos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que te haya gustado un montón este top porque lo hice con harto cariño para ti. Si te sabes otras pelis de fútbol, no olvides dejarlas en los comentarios. Y por cierto, arriba el Atlas aunque nunca ganemos. No me aguito. Dime a qué equipo le vas y si eres rojinegro como yo, te mando un beso y un abrazo estrujado. Nos vemos la próxima semana en otro Sin Spoilers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!